Me porto bonito Si a mi lado te quedas pa' siempre será un regalito Aunque soy bien maldito mi vida y trajo el cuernito por un lado Soy un loco atravesado es pa' cuidarte No quiero que nada te pase, te quiero tener En el mejor hotel, cinco estrellas, te quiero comer Baby contigo es tu mi feria, por ti yo soy fiel Contigo vamos a donde sea, tú eres linda, eres princesa No te quiero perder Te amo y te amo y te amo, por ti dejo el contrabando La super no me hace feliz como en tus labios Contigo soy afortunado, me siento como un millonario La vida no la vio feliz si no es a tu lado Y contigo una vida entera chiquita Los que menos Por si te abrigui, mami te compro lo que tú quieras con verte feliz Baby contigo gasto mi feria, por ti yo soy fiel Contigo vamos a donde sea, tú eres linda, eres princesa Sin ti soy crazy Te amo y te amo y te amo, por ti dejo el contrabando La super no me hace feliz como en tus labios Contigo soy afortunado, me siento como un millonario La vida no la vio feliz si no es a tu lado Sin ti soy afortunado, me siento como un millonario Dejo te amo y te amo Con el dominio Que te amo y te amo y te amo La super no me hace feliz como en tus labios Gracias por ver el video